A ver, en primer término, pues, bueno, decir que lo que voy a hacer es un comentario sobre los resultados electorales. En primer término, agradecer muy especialmente a ese número importante de colombianos que me respaldó con sus votos en las urnas. Todo voto de opinión, agradecimiento muy especial, digamos, a los polistas, que es, digamos, la fuerza determinante de ese hecho, pero también agradecerles y más especialmente todavía a un número significativo de ciudadanos o que no tienen partido o que incluso pertenecen a otras banderías y que también me acompañaron con sus votos en las elecciones del 9 de marzo. Y eso, repito e insisto en mis agradecimientos. Resaltar ante los colombianos que en esa votación hay una votación muy importante, por supuesto, de colombianos rasos, trabajadores, campesinos, obreros, pero también de clases medias, urbanas y rurales. Y hay una votación pequeña, si se quiere, pero representativa y para mí muy importante, de empresarios colombianos que tomaron la decisión de votar por mí. Esto lo resalto porque yo soy un convencido y en el polo somos unos convencidos de la importancia de promover una gran convergencia nacional, un gran acuerdo nacional que en algún momento sea capaz de sacar a Colombia adelante. En segundo término, resaltar que derrotamos una especie de conspiración de gavilla que se montó contra el polo democrático alternativo desde distintas orillas. Se quedaron con los crespos hechos quienes pensaron que el polo llegaría en estas elecciones al final de sus días. Quedó demostrado que hay polo para rato, que hay polo para siempre, porque por supuesto sin el esfuerzo de todos los polistas no hubiera sido posible ese éxito de importancia grande que estoy señalando en lo que tiene que ver con consolidar al polo como la principal fuerza de la izquierda democrática colombiana. En relación con las votaciones más, digamos, del análisis más general, también con franqueza decirle a los colombianos que yo pienso que el nuevo Congreso, Senador Cristo, es igual de malo o peor que el actual, del nuevo Congreso, el que se va a posesionar el 20 de julio. ¿Y por qué, a qué me refiero cuando digo igual de malo o peor que el actual? Es que está conformado, pues, con porcentajes muy altos por los sectores políticos que son partidarios del modelo económico neoliberal, del libre comercio, modelo que mientras se sostenga en Colombia no va a ser posible resolver los problemas de la nación. Entonces, de ahí que sea tan categórico en señalar que no hay esperanzas para los colombianos de poder lograr las modificaciones profundas que necesita este país, salvo que los colombianos se las ganen en las calles, en las movilizaciones ciudadanas, pero aquí, en este recinto... Un minutico para... No, 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 pero, señor presidente, no es posible que yo llegue tres minutos y me corten. O sea, aquí se va a poder hablar o no se va a poder hablar. Son las cuatro y cuarto de la tarde, ¿cuál es el afán o la...? No, tienen que permitir que aquí se hable. Así no estés de acuerdo con uno, señor presidente. Permítame, yo termino, hablo dos o tres minutos más y termino. Y de una vez advierto, si así va a ser el nuevo Congreso, ¿cuáles son los debates que podrán esperar los colombianos si aquí no se va a poder hablar? En cuarto término, señor presidente, señalar que estas son también las elecciones que acaban de pasar, las elecciones en las que a mi juicio más se haya constreñido a los ciudadanos a la hora de votar. O sea, cada elección en Colombia hace que el voto sea menos libre, menos de decisión democrática y más producto del constreñimiento. Constreñimiento que tiene origen en los recursos públicos, constreñimiento que tiene origen en las formas de corrupción más descaradas, en las formas de corrupción menos descaradas, pero al final mil prácticas que hacen que el ciudadano tenga que votar incluso con quienes no están de acuerdo, pero resulta ser obligado por las circunstancias. En cuarto término, señor presidente, ante este fenómeno pavoroso de corrupción al que acabamos de asistir, estoy viendo a los amigos del gobierno nacional, al santismo, empezar a promover desde ya falsas soluciones. Contra la corrupción, medidas administrativas, no señores, el calor no está en las sábanas, aquí hay un problema de corrupción que tiene que ver con la composición social y personal de quienes impulsan la corrupción. Entonces nos dicen, la corrupción se acaba con la lista cerrada. ¡Baja! Si usted tiene 50 corruptos en una lista abierta y la sierra acabando, con el voto preferente lo que tiene son 50 corruptos escondidos en una lista cerrada tras la supuesta, digamos, honradez o decencia de quien pongan de figurón a representarlos a todos. Yo prefiero que la corrupción se note, se vea, que no la escondan, que le entre la luz, el aire, para que por lo menos los colombianos sepamos a qué atenernos y hagamos esfuerzos por derrotarla. No es barriendo debajo de la alfombra como se van a resolver los problemas de la corrupción nacional. Y lo mismo puedo decir o semejante con la otra idea con la que andan de acabar o reducir al mínimo la circunscripción nacional, porque es que es esa circunscripción nacional la que permite que quienes nos elegimos con voto de opinión lleguemos al Congreso. Si la circunscripción nacional se acaba, lo que quiere decir es que el Senado será tan corrupto o más corrupto que la Cámara de Representantes, que ya tiene unos niveles de corrupción que espantan. Y no estoy diciendo que quede claro que considere que cada congresista de Colombia está en esas circunstancias. No es eso. Yo no soy un maniqueo y soy capaz de distinguir una cosa de la otra, pero aquí sí no se puede negar que las elecciones están haciéndose de una forma que es completamente inaceptable y que si se van a buscar soluciones tienen que ser soluciones reales y no falsas soluciones que al final terminen empeorando lo que sucede. Por último, señor presidente, anuncio que voy a pedir un debate sobre las gravísimas acusaciones que la Contralora Sandra Morelli le anda haciendo al Gobierno Nacional en el caso de SaludCop. Aquí no se puede tapar el horror de esa EPS con truquitos y con fórmulas que el Ministerio de Salud no le explique a los colombianos. Aquí tiene que venir el doctor Gaviria y tiene que venir el superintendente de Salud a controvertir a la doctora Sandra Morelli y a explicarnos por qué lo que están haciendo es debido o si es indebido, pues vamos a aclararlo de una vez por todas. Pero hay demasiada plata en juego, hay demasiada corrupción en el mundo de la salud para que Colombia termine imperando el tapen-tapen. Muchas gracias, señor presidente.